Cuando se estaban peleando, pues llegó un padre de uno, hijo de mi corazón. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barrasa, mejor conocido como Antonio Aguilar, nació en Villanueva, Zacatecas, el 17 de mayo de 1919. Fue un cantante, actor, productor, guionista y cineasta mexicano. Su discografía ha sobrepasado los 160 álbumes con ventas de más de 25 millones de copias. Al despuntar la década de los 50, debutó como actor en el cine. Es reconocido como la persona que dio un gran impulso al deporte y talento mexicano de la charrería a nivel nacional e internacional. Y es por todo esto que se le conoce con el apodo de El Charro de México. ¿Quieres conocer su historia, su lado oscuro y triste final? Quédate en este video para que descubras este misterio. Sí, este misterio misterioso. Lo que nunca te contaron de Antonio Aguilar. Bienvenidos a su canal favorito, El Misterio Misterioso. Hoy presentamos... Inicios. José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barrasa, en su infancia, vivió en una hacienda de Tallagua, adquirida por sus ancestros a principios del siglo XIX. La hacienda, conocida como la Casa Grande de Tallagua, fue construida en 1596. Los padres de Antonio Aguilar, Jesús Aguilar y Ángela Márquez Barrasa Valle, ambos, oriundos de Villanueva, tuvieron otros seis hijos, José Roque, Salvador, Guadalupe, Luis Tomás, Mariano y Josefina. Su madre cantaba en una iglesia en Villanueva, y es ella a quien atribuye a Antonio su vocación por el canto. Mariano, un tío de Antonio, intentó pagarle la carrera de aviación en Nueva York, pero este le retiró su apoyo al enterarse que cambió su carrera por una beca para cantantes en la Gran Manzana. Fue a Hollywood para estudiar canto de 1940 a 1941, y cuando empezó a trabajar en Tijuana, ganaba a la semana 12 dólares. Regresó a la Ciudad de México en 1945, y al principio empezó cantando boleros. Luego recibió la oportunidad de cantar en la XEW en julio de 1950, y a partir de ahí empezó a despuntar como estrella. Posteriormente, incursionó en el cine en pequeños papeles. Uno de los principales fue en un rincón cerca del cielo, junto a Pedro Infante. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de uno. En 1956, recibió su primera oportunidad estelar en Tierra de Hombres, de Ismael Rodríguez. En su trayectoria destacaron sus múltiples comedias rancheras, y su reiterada caracterización de personajes populares e históricos como Hasta la fecha, Antonio Aguilar ha sido el único hispano en llenar el Madison Square Garden de Nueva York, en seis noches consecutivas. Cuenta con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, más precisamente en el número 7060 de Hollywood Boulevard. Vida personal Aguilar y la famosa cantante Guillermina Jiménez, mejor conocida como Flor Silvestre, su segunda esposa, se conocieron por primera vez en 1950, cuando él cantaba en Increíble Pero Cierto, un programa radiofónico de Flor Silvestre en la XEW. Para ese tiempo, Flor ya era una exitosa intérprete de la canción ranchera, con varios años de trayectoria, y Antonio iniciaba su carrera como bolerista de radio. En ese programa, Flor cantaba rancheras y Antonio cantaba boleros, áreas de ópera o canciones de María Kreber. La primera esposa de Antonio Aguilar, Otilia Larrañaga Villarreal, era una reconocida y muy bonita bailarina y actriz mexicana. Llegó a participar de diversas producciones cinematográficas en la época del cine dorado. También, al igual que don Antonio, se destacó en el teatro y en la televisión. Doña Otilia estudió danza y ballet. Esa formación le permitió participar en las temporadas de la Ópera Nacional del Palacio de Bellas Artes, donde precisamente tuvo la suerte de conocerse con Antonio Aguilar. Al año siguiente, trabajaron juntos en la película Mi papá tuvo la culpa, que fue todo un éxito. Tras enamorarse, decidieron casarse, pero no duraron mucho. Se divorciaron al poco tiempo y doña Otilia, al igual que don Antonio, rehicieron su vida y volvieron a casarse. Al punto tal que para 1959, el charro de México ya estaba casado por civil, con Flor Silvestre. Vale recordar también que la belleza y el talento de la primera mujer, de Antonio Aguilar, era tan evidente, que cuando participó en el certamen de belleza Miss México 1952, estuvo cerca de llegar a la final, y fue el inicio para entrar en el mundo artístico. Luego Antonio Aguilar filmó La Huella del Chacal, su primera película con Flor Silvestre, en 1955. La relación sentimental entre ambos artistas, inició durante el rodaje de la película La Rebelión de la Sierra, en 1957. Se casaron por el civil, en el 59, y en el 60 nació el primogénito, el cantante y actor, Antonio Aguilar, hijo. Luego, el segundo hijo, el cantante y actor Pepe Aguilar, en 1968. Escándalos. En el libro, Emma y las otras señoras del narco, se revela que Antonio Aguilar, ya fallecido, estuvo ligado a Ernesto Fonseca Carrillo, mejor conocido como Doneto. Pero además de Antonio Aguilar, se vinculó también a la actriz Marcela Rubiales, y al expresidente de México, José López Portillo. Ellos tres habrían tenido acercamiento con Doneto. En una ocasión, Fonseca ordenó a Lira ir a un hotel de Guadalajara a recoger a Marcela Rubiales. Por curiosidad, Lira se acercó a la guantera, tomó la tarjeta de circulación y vio que estaba a nombre del expresidente José López Portillo. Tiempo después, sería Marcela Rubiales, quien introduciría a Soy la Flor con Doneto para relevarla. Muy pronto, ella empezaría a hacer películas al lado del cantante y actor Antonio Aguilar, quien era compadre del capo. Ernesto Fonseca tenía el poder y las conexiones para impulsar las carreras de cantantes y actrices. Tenía contactos en México y mucho dinero. Se lee en dicho libro de Anabel Hernández. Lira se refiere al sobrenombre de una persona que se desempeñó como guardaespaldas del señor Doneto. Lira afirma que entre 1981 y 1982, cuando comenzó su trabajo como escolta de este personaje, Doneto y Antonio Aguilar ya eran compadres. La periodista Anabel Hernández, autora del libro, señala que Doneto fue a un palenque en Guadalajara para ver la presentación de Antonio Aguilar, su compadre. Doneto llegó con sus guardias, no entró por el ingreso general del público, sino por la puerta de artistas. Allí ya tenían despejado el lugar donde se iba a sentar. Antonio Aguilar cantaba sus corridos para él, tales como el de Lamberto Quintero. El testigo que cuenta esto es el ex guardia de seguridad de este gran capo, antes mencionado, quien ofreció esta información a la autora del libro y agregó que fue por medio del señor Aguilar que se impulsó la carrera de muchas mujeres artistas cercanas a Doneto. Hasta el momento, la familia Aguilar no ha hecho declaraciones al respecto. Amistad con Pedro Infanti El debut como actor de Antonio Aguilar fue en la película Un rincón cerca del cielo, donde compartió roles con Pedro Infanti. Las intensas horas de grabaciones hizo que ambos se conocieran cada vez más, hasta que la amistad en la trama traspasó la pantalla grande. Antonio Aguilar, en un inicio, era cantante de ópera, pero el ídolo de México le aconsejó seguir con la música ranchera. Pedro Infanti fue el primero que me dijo, Oiga hermano, usted es charro, no se vista de Catrí, no olvide nuestras raíces. Él me estaba diciendo que yo sería un cantante de ranchero, contó el abuelo de Ángela Aguilar. Tras hacerle caso a Pedro Infanti, Antonio Aguilar se dedicó de lleno a la música ranchera, tal como se lo había recomendado su padre. El intérprete de Amorcito Corazón no dudó en ir a uno de los conciertos de su gran amigo, que además de música, incluía caballos, es decir, le hizo caso en todo. El último adiós. El 5 de junio del 2007, José Pascual Antonio Aguilar fue internado en Médica Sur, un hospital al sur de la Ciudad de México, debido a una infección pulmonar, y su situación se hacía cada vez más grave. Jaime Arriaga, el médico del artista, aseguró. Lo que sucede es que cuando llegó, venía sumamente grave, en estado de shock, en muy malas condiciones generales, por lo que desde un principio se le inició tratamientos muy intensos, y se le intubó para que pudiera respirar y saliera adelante. Después de 14 días de hospitalización, el 19 de junio del 2007, a las 11.45 de la mañana, hora de México, el charro de México, dejó de existir como consecuencia de complicaciones de una neumonía, la cual fue controlada, pero que le llevó a un cuadro de agotamiento agudo, y que afectó su funcionamiento renal y pulmonar. También fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, sitio en el que han sido homenajeados solo los más grandes artistas de México. Si el video te gustó, regalme un like, para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!